Barranca Bermeja está feliz porque ha sido aprobado en primer debate de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en el Consejo del Distrito de Barranca Bermeja el proyecto de acuerdo 011 del 2021 donde se modifica el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia del 1 de enero hasta el 31 de diciembre del presente año en el que está inmerso ese rubro presupuestal que es el primer paso que dará para el reconocimiento de los honorarios a los ediles de Barranca Bermeja. Tenemos 79 ediles del Distrito de Barranca Bermeja urbanos y rurales en el cual se les va a dar ese fortalecimiento a esas juntas administradas locales para que sigan haciendo su labor comunitaria. Es un gobierno, es una alcaldía distrital comprometida con los liderazgos comunales y comunitarios de Barranca Bermeja.